La Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional continuó este viernes el análisis del polémico proyecto de ley que crea el régimen de certificación y recertificación de los profesionales, especialistas y técnicos de la salud. Hoy mi hija me pidió que no hablara, pero yo te estoy hablando hija, y puedas que me estés viendo. Y yo te lo he dicho, yo sé quién tú eres, yo sé cómo te formaste, y yo sé, porque me lo han dicho tus profesores, me lo han dicho tus amigos, los internos, y los que no, y los donde he hecho votaciones, que tú eres esa como yo. Los diputados del Partido Revolucionario Democrático defendieron la iniciativa que ha generado rechazo de las sociedades médicas, que califican el proyecto como un acto de mediocridad en la formación de profesionales de la salud. Levante la mano aquí, alguien que no ha pasado, que no ha fracasado nunca en un examen de su vida, que la levante y que tire la primera piedra. No confundamos un examen o un profesional, y enredemos a las personas como lo están haciendo ciertas agrupaciones y gremios, diciendo que con un examen tú vas a medir la calidad de la salud. Uno de los argumentos de la subcomisión legislativa es que son pocos los estudiantes que llegan al internado. Las 4 mil personas que han aplicado el examen, el 41% no ha pasado. El diputado Crispiano Adames confirmó que habló de la ley con el presidente Laurentino Cortizo, quien recientemente señaló que no permitirá el juega vivo. Le dije al señor presidente de la república cuando conversé con él en el día de ayer, nosotros no queremos eliminar el examen, no lo queremos eliminar. El colegio médico pidió retirar el proyecto. Habla que el examen de certificación básica de medicina debe realizarse posterior a los dos años de internado, y consideramos que dado que debe darse calidad en cuanto a los profesionales de la salud que tienen que atender a los pacientes, debe realizarse como está en la ley actual que se hace antes de iniciarse el internado. Hicieron ustedes que sus hijos, sus nietos, sus familiares pasasen por un proceso que no es excelencia, sino es falta de igualdad de condiciones. La presidenta del gremio médico reveló en la reunión que todos los representantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá renunciaron al Consejo Interinstitucional de Certificación Básica, tras fuertes presiones luego de la resolución que bajó la puntuación a 34.5%. Félix Antonio Chávez, Econi.